Como verán, llegó al salón de volver al juguete la bestia, el tanque felino de Super 7 para la línea Ultimate de los Thundercats y también varias figuras para poder ponerlo a prueba, analizarlo y jugar un buen rato. Neosonic Architecture Comencemos a disfrutar del arte de esta caja que está buenísima, es súper colorida, muy linda, dan ganas de recortar el cartón para hacer un lindo cuadro. Una pena realmente que la gente de Super 7 no haya pensado en eso y no haya puesto una lámina extra como para lograr ese objetivo. Ahora, si comparamos esta caja con la caja del tanque felino Vintage de LJN, podemos ver que son muy similares, aunque esta nueva caja tiene más personajes. Podemos verlo a Leono, a Pantro, también a Chitara, Pumara, Tigro, Munra, Reptilio y también a Chacalo. Vamos a sacarlo de la caja para que puedan ver el tamaño real de esta bestia. ¡Suscríbete al canal! ¡Felto, 2023! Música Realmente hay que tener mucho espacio para poder exhibir este tipo de coleccionables, es enorme, mide 65 centímetros de largo por 43 centímetros de ancho. No está de más decir que está construido completamente en plástico y como accesorios nos trae la herramienta que utiliza Pantro para poder arreglar el tanque felino. Está muy buena, muy bien detallada. También el cajón con tondrilio, muy buen detalle de parte de la gente de Super 7, como para exhibir el tanque está excelente. Y también la cúpula de acrílico que simula ser el vidrio de este tanque felino para que se puedan ver bien las figuras cuando lo están conduciendo. Qué hermoso que se ve el logo de los Thundercats acá arriba de lo que sería el techo del tanque felino. Para mí es uno de los mejores logos de los dibujos animados, junto tal vez con el de Batman, el de Superman y el de Flash. Bueno, ¿qué les parece si jugamos un poco? Vamos a abrirle el techo. A ver con qué nos encontramos. Lo agarramos ahí del logo, vamos abriendo y esto es una belleza. Podemos ver un montón de controles lleno de botones, pantallas, radares. Vemos cuatro butacas, o sea que se pueden colocar cuatro figuras ahí sentadas, más una torreta que se extiende así hacia arriba. Una torreta con tres cañones láser. Miren los detalles de los comandos. Se mueven para un lado y para el otro. También con botones de colores, la pantalla. Esto simula ser una garra. Está muy pero muy lindo. Me parecen que estos detalles suman un montón. Hasta hay una pantalla con el logo de los Thundercats y llena de botoncitos de colores. Esto es fantástico. Ahora sí, vamos a descubrir la cabina de este tanque. Le voy a sacar el techo, que simularía ser un techo blindado. Es muy fácil de sacar y poner realmente. Si vemos adentro la cabina, la verdad que está buenísima. Es bien amplia. Se ven todos los botones nuevamente de colores. Las palancas, esos manubrios con detalles en color rojo. Parlantes, radares. Dos butacas como para que se sienten cómodamente. Pantro y leono. Voy a colocar el techo de acrílico, que también es muy fácil de poner. Ahí está. Queda bárbaro. Primero quiero que lo vean que se luzca el tanque sin las figuras. Y después sí, vamos a colocarle todas las figuras y a jugar un poco. Ahora quiero mostrarles las patas de este tanque, que son las que lo hacen tan original. Si elevamos la garra, así de esta forma, y bajamos la parte interna, vemos que tiene un láser como para disparar y una rueda, que es la que hace que este tanque se desplace. Las orugas traseras tienen un leve movimiento, pero por el peso del tanque, ahí ven, si yo hago así, se llegan a mover las orugas, pero no logran desplazar el tanque porque este tanque pesa mucho. Estará aproximadamente en los 10 kilos. Si uno lo levanta, les puedo asegurar que lo siente. Pesa bastante. Ahora, la parte delantera del tanque, vamos a ponerlo así. Le voy a elevar también la otra garra como para que ya se vea ahí bien, bien intimidante. Le voy a levantar su mandíbula. Se pueden ver los colmillos. Queda espectacular. Después tenemos otra arma secreta en la trompa de este tanque, demostrándonos cómo Pantro preparó a este vehículo con un poderoso arsenal. El tanque felino, con estas garras, puede trepar montañas. También funciona como submarino. Su piloto es Pantro, el cual es jefe mecánico e ingeniero, junto con Tigro, quien es el que construyó el cubil felino. Podemos decir que estos dos felinos cósmicos son los más inteligentes del equipo. Otro detalle fantástico de este tanque son sus ojos, que si apagamos la luz brillan en la oscuridad, y son como una especie de faroles para iluminar el camino en la noche. Hay algo que sí se le puede criticar a este tanque, y es que el plástico se ve muy limpio. Le faltan detalles de sombreados, de battle damage, de suciedad, como para ser una verdadera pieza adult collector. Como les digo siempre, se puede llegar a customizar, a retocar, pero pierde lo que es la originalidad de fábrica, y eso no está bueno. Tendría que ya venir así de fábrica, como para que la pieza sea realmente más interesante. Ahora sí, vamos a jugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Volviendo al tanque felino, me gustaría compararlo con otros vehículos de diferentes escalas para que sigan viendo lo enorme que es. Empecemos con el Batimóvil del 66 de McFarlane, escala 1 en 18. No quedaría tan mal al lado del tanque porque bueno, es un vehículo que lleva figuras de 6 pulgadas y media y se acercan a las 7 pulgadas que tienen las figuras de los Thundercats. ¿El DeLorean de Welly, escala 1 en 24? Sí, ya empieza a perder protagonismo en la imagen. No sé qué les parece a ustedes, escríbanlo ahí en los comentarios. Ahora vamos con el tanque felino, escala 1 en 64 de Hot Wheels. Parece su mamá con su cría. Igualmente se ven muy lindos juntos. Conclusiones finales. Esta pieza, este tanque felino, en los Estados Unidos cuesta 500 dólares más el envío. Y acá en Argentina los revendedores la están ofreciendo a más del doble de su valor. También tené en cuenta que es muy grande y que tenés que tener espacio para que se luzca. Y como única crítica que le puedo hacer es que le falta algo de sombreado, un poco de battle damage y por qué no también algo de sonido y luces. Pero si tenés la posibilidad de comprarlo, compralo porque vale la pena. Escríbanme en los comentarios porque quiero leer todas sus opiniones. Quiero agradecerle especialmente a Rodrigo, seguidor de este canal, viajero del tiempo, que me prestó absolutamente todo lo que está sobre esta mesa para hacer posible este video. Muchas gracias por estar del otro lado. No olviden dejar su poderoso like, que es lo que hace funcionar a este DeLorean a 88 millas por hora. Viajeros, nos vemos en el futuro.